Los 5 mejores productos estéticos para mejorar tu imagen Las pegatinas de graffiti de 300 piezas son perfectas para mi laptop, teléfono móvil y skateboard. Me encanta como estas pegatinas dan un toque de color y personalidad a mis pertenencias. Además, son impermeables, lo cual es una gran ventaja en caso de que se mojen. También he usado algunas de las pegatinas en mi taza de agua y botella de agua, y han resistido bien el lavavajillas. En general, estoy muy contenta con mi compra, y seguiré buscando más formas de usar estas geniales pegatinas. Compré el estuche escolar Mamoula para mi hijo adolescente, y quedé encantada con su calidad y capacidad. Es perfecto para guardar no solo los lápices y bolígrafos, sino también los marcadores y rotuladores, e incluso artículos de maquillaje. El color azul vibrante es una ventaja, ya que se pueden identificar fácilmente en la mochila de mi hijo. El estuche se cierra de manera segura y no abre accidentalmente, lo que previene que los artículos dentro se caigan. En general, recomiendo altamente este estuche escolar para todos los estudiantes y adultos. Me encantó el paquete de pegatinas Helps. Son bueno para decorar mi bicicleta, mi computadora portátil y cualquier superficie lisa que quiera darle un toque personal. Las pegatinas son resistentes al agua y muy fáciles de colocar. También me gustó mucho el estilo de graffiti, es perfecto para darle un toque cool y juvenil a mis cosas. Además, el paquete viene con 50 pegatinas, lo cual es genial considerando el precio relativamente bajo. Definitivamente recomiendo este producto, especialmente a los jóvenes que quieren personalizar sus cosas. Compré las luces de neón de Vipili y estoy muy contenta con mi compra. Las luces son muy luminosas, lo que crea una atmósfera ideal para relajarse en mi habitación. Las luces LED tienen un diseño súper lindo de un gato y funcionan con batería o USB, lo cual es muy práctico. También las he llevado a fiestas de amigos y han sido la decoración perfecta. Definitivamente recomendaría estas luces de neón a cualquiera que esté buscando una iluminación divertida y original para su hogar. Las láminas decorativas de Flamingueo son increíbles. Viene un set de 50 fotos, lo cual es genial para decorar cualquier habitación. Personalmente, elegí el diseño Dreamland, y las láminas tienen una calidad impresionante. Vinieron en una caja protegidas y me encantó que incluyeran un folleto con sugerencias para colocarlas en la pared. No tuve ningún problema al colocarlas, y realmente han mejorado la apariencia de mi habitación. Definitivamente recomendaría estas láminas decorativas para cualquier persona que busque una forma fácil y asequible de decorar su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.